Bien, volvemos con este segundo bloque, 12 y 55 minutos, como lo presentamos hace instantes, ya está acá en el piso José Zambido, bien, primero, buen mediodía, gracias por acercarte. No, buen mediodía para la gente de Carlos Pellegrini, o ya, bueno, buenas tardes, algunos han comido. Gracias por la invitación. Bueno José, comentanos un poco esta unión, bien, vecinal, bien esta vecinal, arriba Carlos Pellegrini, bien, de qué se trata, y bueno, cómo se formó, y bueno, comentar a la gente quién le va a integrar también para que nos vayamos interesando, porque vas a ser precandidato a presidente comunal. Sí, si Dios quiere las cosas van bien, sí. Bueno, yo te voy a comentar más o menos algo, esta es una campaña que va a ser en positivo, ¿no es cierto? Que nos interesa la gente y los problemas de la gente. La gente es nuestro perfil, por eso el perfil local, por eso vamos por una vecinalista. Es decir, es un grupo de vecinos que no tenemos rencor con nadie. Decidí, mucha gente puede llegar a preguntar por qué decidí por este espacio, bueno, porque hubo muchas operaciones dentro del Frente Progresista para que me baje, y realmente no me gustó cómo se daban las cosas, así que por eso pudimos armar por ahí. Bien, entonces ya está dividido, sería, para que, o sea, si va todo bien, está todo aprobado, no va a haber internas dentro del Frente Progresista, sino que es una unión vecinal, aparte, para que quede claro eso, obviamente, ¿no? Sí, yo la verdad que no sé si es la primera vez en Carlos Pellegrini que hay una vecinal. Yo hace 25 años que estoy viviendo acá en Carlos Pellegrini, pero me iban a averiguar a ver si es la primera vez, y si es la primera vez sería una novedad, ¿no? Bien, y bueno, comentré a la gente quién la integra, para ir conociendo. ¿Cómo no? Me voy a poner los lentes porque estoy corto. Porque igual es letra grande, letra grande. Lo puse en letra grande para leerlo bien. Bueno, integrante de la lista vecinal, arriba Carlos Pellegrini. El que suscribe es San Vido José Ignacio, Lauch Elba, Gualparuca Hugo, Nonino Mariana, Verona Yelem, Rocco Irma, Ferreira Candelaria, Busi María, Tordi Cristian, Binder Margarita, Benítez Carlos, Grodaniel, Alegre Mario, River y Jorge, alias El Moncho, Mendoza Laura y Elo Jota, Ceballos Mauro. Bien, ya son los 16, que bueno, obviamente esto hay que presentarlo siempre frente a lo que es el Centro Nacional, en este caso Provincial Electoral, bien para poder ya lograr este partido, esta Unión Vecinal, como viene nombrado. ¿Y las primeras sensaciones que tenés en postularte como precandidato a presidente comunal? No, a ver, yo creo que estamos en democracia y tengo derecho, como cualquier argentino, en el país para presentar una lista. ¿Y qué sensaciones personales? No, estoy feliz, estoy contento porque realmente lo que para mí es una experiencia, va a ser una experiencia, y sobre todo lo que estoy más feliz es porque mi familia me apoya y el grupo que con el cuento. Porque es un grupo lindo, es un grupo que labura, es un grupo que tiene su actividad, que trabaja, que la ve todos los días, que la pelea, que sabe que es difícil vivir. O sea, es la realidad, es una lista con la realidad de la gente. Bien, y ya pensando un poco hacia adelante, ¿cuáles serían los primeros puntos? Obviamente se trabaja en grupo, la otra vez también con los candidatos del oficialismo hablamos de eso, que ya hay una onda que se viene diciendo y se habla mucho, bien desde el lado político, se dice siempre trabajar en grupo, bien, pero ¿cuáles serían los primeros puntos que ves en Peledini a mejorar o a seguir como se está trabajando o a cambiar? Mirá, yo no, por eso te digo yo, mi candidatura va a ser en positivo, yo no voy a criticar, lo que veo, sí, hay cosas que hay, como todas, como todo, a ver, candidato que se presenta a una comuna, va a haber cosas, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal y hay cosas que hay que mejorarlas, sencillas, sin tantas cosas. Hay cosas importantes que son claves, que, bueno, se irá viendo con el grupo y se irá trabajando. A ver, mi intención no es ir a molestar a la gente, golpear las puertas, uh, está el político, parecemos vendedor ambulante, ¿viste?, que golpeamos la puerta y le molesta. No, mi idea es reunirnos con el grupo en la plaza, caminar por ahí, tomar unos mates, sencillo, positivo. Y la gente que tenga ganas de compartir, de quietud, se acerque, tanto como, a ver, como otros grupos políticos que necesitan acercarse, serán bienvenidos. Yo no le voy a cerrar la puerta a nadie, como me la cerraron a mí, yo soy amplio, soy positivo. Por eso se elegí ese nombre, Arriba Carlos Pellegrini. Esa fue la lección, justo te iba a preguntar eso, bien, ¿de dónde venía el Arriba Carlos Pellegrini? Y bueno, bien, y ya con este gabinete que venís, hace tiempo que venís trabajando, bien, que tenés algunos cursos, bueno, estás dictando un curso, bien, ¿esto cómo lo vas a seguir manejando? No, no, acá hay este curso de redes, se sigue manteniendo, eso no se va a cortar para nada. Está bien. Está, y la gente se va a recibir, y bueno, después, a medida que uno se vaya metiendo un poco acá, debemos a ver si podemos conseguir más cosas, es cuestión, a ver, todo se trata de cómo vos gestionás. Si vos gestionás, es bien, es difícil a veces, es difícil, yo sé que en este momento, la mayoría de las comunas, en Santa Fe, digamos, están en el departamento complicada, porque no es fácil que vos llegás arriba y decís, y golpeás una puerta, a veces te la cierran, no te la abren a media, no, no es fácil, yo soy consciente de eso. Pero bueno, hay que intentarlo, yo tengo que intentar algo, para que, a ver, para que Pellegrini, la gente de Pellegrini, tengan una calidad de vida. Es nada más, calidad de vida, que esté bien, que tenga sus ilusiones, que esté su futuro, y bueno, para eso este grupo que se armó, tiene la idea de esa, de colaborar con la gente, de que esté mejor, un poquito mejor. Es muy difícil, el país está pasando situaciones muy complicadas, hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene una casa, hay gente que esto, es muy difícil. Y bueno, vamos a tratar de hacer nuestro esfuerzo lo mejor que podamos para salir adelante, la gente confíe, y bueno, es como decirte, es algo como para aprender también, porque uno va aprendiendo, uno va conociendo a la gente, qué es lo que te dice, qué es lo que te va a comentar, sus problemas. Yo estoy abierto para todo, no tengo ningún tipo de problema, aparte la gente en Pellegrini me conoce, yo soy un tipo que saluda a todos, no tengo problema. Y la gente que me viene a hablar, no tanto a mí, no, por eso hay una lista, no me van a cargar tanto el chip a mí, porque si no se me va a tener... Sí, sí, por eso hay mucha gente que la interesa, todos van a tener una función, obviamente. Todos van a tener una función, todos van a tener una responsabilidad, como yo la tengo. O sea, el tema es que vamos a tirar parejo si Dios quiere. Y lo más importante, vuelvo a repetirte, estoy feliz, contento, porque mi familia me apoya y los chicos también. Bien, entonces José, podemos decir que ya hay por el momento dos listas, sí, sí, hay dos listas. Ya no hace falta que se apruebe más nada, bien para la unión. A ver, dos listas figuras, la nuestra y el oficialismo. Ahora, yo siempre digo, ¿por qué una sola lista? ¿Por qué fuimos...? No, o sea, a ver, estamos en democracia, todos tenemos derecho a presentar. Me parece que no podemos decir, hay una lista y yo voy con esta lista. No, 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 tenemos opción a la gente, para eso entramos a democracia. Y la gente que necesita hablar conmigo, me llama normal en la calle, yo sigo mi actividad, voy a seguir trabajando, y todos los chicos siguen trabajando. Yo no voy a exigir de que esto, no, no, vamos a tratar dentro de lo que podamos, de hacer lo que podamos. Bien, y ya mucha gente a veces cuando uno, creo que a veces en el pueblo se vota más por persona, mejor que por partido político o por nombre, ¿sí? Bien, me parece que funciona así muchas veces, uno lo vivió desde acá, oriundo de Carlos Peregrini. Bien, y si hay que buscar a un alineamiento político del partido, bien, porque siempre dicen que hay gente, bueno, el otro está alineado con el partido que está en la Nación, ¿cómo te resulta esa afirmación? Yo creo que hay banderas políticas y no banderas políticas. A ver, por lógica, ¿qué quiere decirte? Bueno, nosotros vamos por esta vecinal, vamos a ver qué podemos conseguir. A ver, yo, sinceramente, bueno, vuelvo a repetir, si la gente quiere apoyarme, si la gente, los empresarios de Carlos Peregrini, las empresas quieren charlar conmigo, ver sus inquietudes, yo estoy muy, muy, muy abierto en ese sentido. Siempre me gustó ser una persona de hablar, tomar un mate, un café con la gente. Lo veo así, ¿viste? Bien, José, un mensaje que quieras dejar y después, bueno, si tenés que agradecer a alguien, son estos minutos que tenés para... Un mensaje que voy a dejar para la gente es que, bueno, como yo dije y lo que voy a decir en mi campaña es que es positiva, que vamos a trabajar para la gente y los problemas de la gente. Y nada más que creo y confío que la gente necesita una calidad de vida para vivir, porque todos necesitamos progresar, todos necesitamos ver nuestros sueños. Así que ese es el punto. Y creo que yo, con mi gente que me acompaña, lo vamos a poder lograr. Bueno, a ver, sinceramente, esto es como un partido de fútbol, ¿no? Hay dos listas, una va a ganar y otra va a perder. Pero bueno, si es un camino que todavía queda un tiempo, y bueno, de a poco se irá... No, por supuesto, nosotros vamos a ir a medida que vamos, de aquí a agosto, vamos a ir haciendo nuestras propuestas, mostrándolas a la gente para que la gente la vea, la vamos a hablar en la calle, la gente no va a poder hablar, nosotros vamos a comentar esa propuesta que tenemos para, bueno, para que la gente vea, saque su conclusión y diga, bueno, puede ser o no puede ser. Yo tengo fe que, bueno, que todo va a ir bien, Dios me va a ayudar a que yo pueda lograr mis intenciones y mis éxitos. José, gracias. No, por favor, gracias a la gente que me escucha y, bueno, gracias al canal, porque siempre tengo que decir, muy, muy amable con el espacio. Realmente no tengo palabras para los medios también, que la mayoría de todos los medios, sobre todo el canal también, me dan una mano para que yo, bueno, pueda estar y dirigirme a la gente en Carlos Pellegrino. Gracias. Bueno, buen mediodía, buenas tardes y vaya a seguir con su tarea, ¿bien? Gracias. Pasó uno de los precandidatos a presidente comunal, José Zambido.